Hola, bienvenidos a su programa Cosechando, donde le abrimos campo al desarrollo y donde le damos la información más útil del sector agropecuario del país. ¿Qué tal Richard? Hola Andrea y amigos televidentes, hoy el programa va a estar muy bueno, no se lo pueden perder. Es verdad, porque hoy veremos paso a paso cómo ser biofertilizantes orgánicos. En nuestras costumbres veremos la tradición de tomar leche de cabra. Nuestro personaje del día no es uno, sino varias mujeres emprendedoras que hacen artesanías con la hoja del banano. Pero además Richard, ¿cuál es el tema fuerte del día? Hoy le contamos que el Ecuador marca un ejemplo mundial en la protección de la agrobiodiversidad. Así es que en la Constitución del 2008 se aprobó un artículo para proteger al Ecuador como territorio libre de transgénicos. ¿Pero qué significa esto? Veamos el siguiente reportaje. En la Constitución actual del Ecuador se prohíbe la importación y uso de transgénicos. Esto previene el alto riesgo que tienen los mismos para la salud y la biodiversidad. Es precisamente el artículo 401 que manifiesta lo siguiente. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente y solo en el caso de interés nacional y debidamente fundamentado. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Estos cultivos están produciendo unos impactos gravísimos en la salud humana, por ejemplo. Una mujer argentina de un barrio periurbano que está afectado por los cultivos de soya. Ella tuvo una hija que le falló el riñón, apenas nació, se murió. Tiene una sobrina que tiene tumores múltiples. Los cultivos transgénicos son resistentes al glifosato, el herbicida más usado en el mundo para controlar la maleza. Está claro que los cultivos transgénicos representan un enorme riesgo para la soberanía alimentaria, además de no estar seguros de los impactos que la modificación genética pueda tener en la salud humana, los ecosistemas o los cultivos tradicionales en nuestro país. Nosotros no queremos que el Ecuador pase eso. El Ecuador podría ganar, tal vez, si acaso incrementarían un poco las ganancias del sector agroindustrial si es que se introducen los transgénicos al país. Pero el país tendría que invertir grandes cantidades de dinero en salud pública, porque ese es el escenario que hay ahora en Argentina, por ejemplo. Los hospitales llenos de mujeres con abortos espontáneos debido a la soya, niños que nacen con malformaciones genéticas, gran cantidad de adultos con problemas de cáncer. Por otro lado, la Universidad Politécnica del Litoral asegura que el gobierno central les extendió un permiso para realizar investigación de transgénicos. La CENACI nos exigió a nosotros que tuviéramos un permiso por parte de la presidencia para realizar este tipo de investigación. Nosotros vamos a desarrollar un tipo de organismos genéticamente modificados o transgénicos que va a ser de acuerdo a nuestras necesidades. O sea, no es que vamos a importar semilla transgénica, o sea, no es nada de eso. Nosotros, ecuatorianos, estamos desarrollando nuestra propia tecnología. Principalmente nosotros estamos empleando la técnica de ingeniería genética para mejorar el cultivo de banano y plátano en el Ecuador, principalmente para hacerlos resistentes a la cigatoca negra. Quienes realizan esta investigación aseguran que todo depende del tipo de cambio genético que se realice, ya que este determinará si le hace o no bien al medio ambiente. Uno puede tener un banano que es transgénico, que es resistente a la cigatoca negra, y este banano no va a tener ningún efecto adverso ni en el medio ambiente y tampoco en las personas. Todo depende de qué gen estamos insertando. El gen, de por sí, no causa el efecto. El producto del gen es lo que causa, por ejemplo, que sea resistente la planta a una enfermedad. Si los transgénicos son de alto riesgo o no para el Ecuador, eso ya no es relevante, porque la constitución es muy clara. No a los transgénicos dentro del país. Para Cosechando, Víctor Aguirre. Y para analizar más este importante y preocupante tema, tenemos con nosotros a Roberto Gortaire, representante nacional de los consumidores en la COPISA y también con 10 años de experiencia trabajando en temas agrícolas y alimentarios. Roberto, bienvenido. Quisiéramos entender un poco más qué significa un transgénico, de qué están hechos estos transgénicos, qué es un transgénico, para que la ciudadanía entera entienda de qué se trata. Bueno, en primer lugar quiero saludarles y agradecerles por esta oportunidad, a ti Richard y a todo el equipo. Y saludar también a todos quienes nos están viendo, que sé que la mayoría son hombres y mujeres del campo, a quienes merezco. Yo, como representante de los consumidores, un gran abrazo y un saludo por el esfuerzo que hacen todos los días por alimentarnos sanamente a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Este tema tan delicado, pero a la vez tan importante para el Ecuador de los transgénicos. Hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de transgénicos. Hablamos primero de alimentos. Y es muy importante tomar en cuenta que un alimento nace de una semilla. Las semillas que conocemos todos, como el maíz, como la papa, son variedades que han cultivado desde nuestros ancestros, y las han ido mejorando. Luego instituciones como el INEAB las han ido modificando con técnicas convencionales. Pero hace unos 15 años aparece una nueva tecnología que a través de laboratorios de alta ingeniería genética mezclan, rompen el orden natural de la naturaleza, valga la redundancia, y mezclamos, por ejemplo, una planta con una bacteria, con un virus, con un animal. Y empezamos a crear verdaderas mutaciones, yo diría, que son las que hoy denominamos transgénicos. Utilizamos los genes, por ejemplo, de un virus, como el mosaico de la coliflor, o una bacteria como Escherichia coli, que es muy peligrosa para la salud, y las introducimos en la soya, en el maíz, principalmente en esos dos cultivos. Esto es a lo que llamamos un transgénico. Ventajosamente el Ecuador ha sido declarado libre de estos cultivos. Se escucha terrible, ¿no? Pero, digamos, fueron creados con un objetivo, ¿no? Yo sé que en varias partes del mundo se encuentran ya los cultivos transgénicos. Entonces, queremos entender qué beneficios o riesgos podrían ser los que están atrás de la siembra y la reproducción de estos cultivos. Bueno, yo me he dedicado a estudiar este tema en los últimos 10 años, he tenido incluso la oportunidad de visitar algunos países como Brasil o Argentina, donde existen estos cultivos. Y yo me atrevo a decir que si hay algún beneficio, ese beneficio es realmente para la transnacional, la empresa creadora de esa semilla y que es dueña de la patente de esa semilla. Porque la primera intención de un transgénico no es mejorar nuestra vida o hacerle mejor la producción al campesino. La intención de la empresa creadora de un transgénico es controlar la semilla. Coloca ese, por esta metodología transgénica, incluye los genes nuevos, patenta ese procedimiento y la semilla y se adueña así de ese patrón. Los agricultores tienen que pagar, no solo por la semilla, sino también las regalías o lo que se llaman los royalties por el uso de esa semilla. Entonces, si hay un beneficio seguro, ha sido para estas industrias. Y también debemos decir que la característica principal de estos transgénicos es que los hacen resistentes a un herbicida que se llama el glifosato. Y esto lo que ha provocado es que ahora se ha multiplicado por 10 veces o 15 veces el uso de glifosato. O sea, usamos más pesticidas en este tipo de semillas transgénicas y el negocio de la venta del glifosato, por ejemplo, es lo que ha permitido el crecimiento de estas industrias. Ahora, eso, si podemos hablar de beneficios, pero yo creo que los enormes riesgos y peligros son mucho más grandes de lo que actualmente se puede ya dimensionar. Hemos visto ya efectos muy graves en la salud. Por ejemplo, hay un maíz transgénico que se llama el Starling, que hace más de 10 años tuvo que ser prohibido y retirado de las perchas de supermercados incluso, porque se declaró como no apto para el consumo humano. Y ahorita estamos con graves riesgos de que ese maíz Starling pueda contaminar otros cultivos. El caso de la soya está trayendo enormes problemas en Brasil y Argentina, porque el uso de glifosato está contaminando enormes cantidades de suelo, de agua. Se han descubierto ya después de 15 años empiezan a aparecer estudios muy serios, como el de Putsai en Europa, que es muy reconocido y que ahora ya se ha divulgado, que efectivamente el consumo permanente y directo de semillas transgénicas como de soya, por ejemplo, la soya RR, esta soya está causando problemas a los órganos internos del organismo. Pero en realidad no sabemos, yo creo que no es posible ahora saber con certeza, hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, porque al liberarse estos cultivos y estas semillas modificadas en el ambiente, no sabemos cuándo se van a mezclar con otras semillas, insectos u otros organismos que los van a consumir, o a nosotros mismos, los humanos, que tenemos en nuestra flora interna también muchas bacterias, hongos, no sabemos qué pueda pasar con esta mezcla, que es realmente, como te digo, totalmente fuera del orden natural. Bueno, ahora nos vamos a un corte, pero vamos a seguir más con este importante tema. ¿Cuáles son los cultivos transgénicos más comercializados en el mundo? Opción A, soya, maíz, banano y papaya. Opción B, soya, maíz, algodón y trigo. Opción C, soya, maíz, algodón y canola. Al volver, te damos la respuesta correcta. ¡Gracias!